Hay un niño sin un hogar Con la vida clavándole las escuelas Su escuela es la sol Le da una chica que en la ciudad Se derrama en las camas para su vicio Son casos distintos Pero el mismo Pues la causa La causa es peor que el defecto La causa es un niño Que no tuvo afecto Y el efecto es que ese niño Se ha vuelto en un hombre Que no sabe amar La causa es la falta de amor Con el respeto En el hogar Hay un padre que nunca está Le confiesa su amante Que cuando niño su padre también Era igual Al leyo entonces le cuenta a él Que una amiga le sedujo a su marido Son casos distintos Pero el mismo No es la causa La causa es peor que el efecto La causa es un niño Que no tuvo afecto Y el efecto es el efecto Y el efecto es que ese niño Que ha vuelto en un hombre Que no sabe a su marido Que no sabe a su marido La causa es la falta de amor Y el respeto Que no sabe a su marido 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 Siente hoy que el efecto, la causa es un niño que no duró a tiempo. Y el efecto es que se ella se alberta a un hombre que no sabe avanzar. La causa es la falta de amor y respeto en el hogar. La causa es la falta de amor y respeto en el hogar. La causa es la falta de amor y respeto en el hogar. La causa es la falta de amor.